Se me ha perdido un poema y no lo puedo encontrar Junto a joyas y diademas se fue tus pies a adornar Cuando yo te vuelva a ver me inspiraré con tu amor Se me ha perdido un poema y no lo puedo encontrar Otros poemas tendré para realzar tu esplendor Mil poemas elegidos nunca podrán describir Tu sonreír y tu vestido, tu aroma, tu ir y venir Se me ha perdido un poema y no lo puedo encontrar Otros poemas tendré para realzar tu esplendor Mil poemas elegidos nunca podrán describir Tu sonreír y tu vestido, tu aroma, tu ir y venir Se me ha perdido un poema y no lo puedo encontrar Brillan las piedras preciosas y tu brillas mucho más Radiante como una rosa me pregunto dónde estás Brillan las piedras preciosas y tu brillas mucho más Radiante como una rosa me pregunto dónde estás Se me ha perdido un poema y no lo puedo encontrar Se me ha perdido un poema y no lo puedo encontrar Otros poemas tendré para realizar tu esplendor Mil poemas tendré para realizar tu esplendor Mil poemas elegidos nunca podrán describir Tu sonreír y tu vestido, tu aroma, tu ir y venir Se me ha perdido un poema y no lo puedo encontrar Se me ha perdido un poema y no lo puedo encontrar Se me ha perdido un poema y no lo puedo encontrar Sobre de suippo Oh Oh Don Oh 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 Gracias por ver el video.